Este es el Mustang Dark Horse y yo te voy a hablar de los 5 modos que tiene este carro para que te escuches como suena en lo que es el Moffle. Esto puede ser bastante silencioso, no mucho, pero esto es bien loud, pero bien loud. Chéquate, vente conmigo. Por ejemplo, de aquí le vamos a dar a este botoncito que es el del Horse. Del Horse me lleva a esta pantalla y vamos a escuchar como suena en modo silencio. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en modo normal. Y así es que suena en modo Sport. De esta manera es que suena en modo bestia, en el modo del track. ¡Suscríbete al canal!